En casa y sin comida, el coronavirus mata, el hambre también. Alimentos para todos. Son las leyendas que rezan en cartulinas y trapos blancos que han sido colocados en las puertas de las viviendas de familias de diferentes municipios del estado. Los habitantes que por el coronavirus se quedaron sin empleos solicitan al gobierno estatal que los ayude con un programa alimentario, ya que por la indicación de quedarse en casa no tienen ingresos económicos para adquirir los productos de la canasta básica. A decir de los habitantes de colonias como Luz del Carmen, Cristina Rosas, Cubitos, La Raza, en la capital hidalguense, se encuentran desesperados ante la situación de no poder garantizar la alimentación de sus familiares durante la contingencia sanitaria, que según el gobernador Omar Fallad Meneses, la medida de aislamiento podría extenderse hasta junio. Hemos visto en las redes sociales que no somos los únicos que pedimos el apoyo. Muchas personas están en la misma situación y por eso queremos que el gobernador ayude a todos los que lo necesitan, dice Marta Estela García, habitante de Pachuca. La situación para Anastasio Chávez Aguilar, originario de Francisco I. Madero, es la misma. Aquí estamos respetando las indicaciones de las autoridades de quedarnos encerrados. Pero no tenemos empleos y ya se nos terminaron los alimentos. ¿Qué hacemos? Tampoco tenemos dinero, entonces sí necesitamos de apoyos con despensas. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.